Bueno, vamos con temita. Cacheo de datos en Next. Es bastante importante y a la vez bastante odiado últimamente. Desde la versión 13 se introducen muchos cambios que además añaden varias capas de cacheado, algunas nuevas. Y se dice, se comenta, que es un poco excesivo porque cachea demasiado. Entonces vamos a ver punto por punto o nivel por nivel de caché cómo funciona cada uno para intentar entenderlo y así por lo menos tener una aplicación en la que manejemos el caché de manera decente. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garage Coldpills. Bueno, el cacheo de datos en Next se compone de varios niveles. Hay cuatro niveles de caché, cada cual más confuso, creo. Son relativamente complejos y funcionan a distintos niveles dentro de la aplicación. Entonces vamos a intentar ir desgranando cada nivel de caché dentro de Next y vamos a ver cómo funciona cada uno. No me puedo, no podemos profundizar demasiado porque hay casos muy extremos en los que, bueno, la caché tiene que ser configurada de una manera o de otra y, bueno, esto es un campo relativamente nuevo dentro de Next. Hay nuevos niveles de caché dentro de Next y hay gente que, bueno, mucha gente que se está quejando de que el cacheo de datos dentro de Next es confuso, con lo cual estoy bastante de acuerdo. A la vez es potente, cachea muy bien, pero también cachea demasiado. Hay veces que nos puede cachear demasiado, pero bueno, para las aplicaciones del día a día lo normal es que no nos dé demasiado problema. La página de documentación del caching en Next es bastante, es muy recomendable leerla. Viene muchísima información, está muy bien escrita, pero hay que leerla muy detenidamente y muy tranquilamente para entender de qué está hablando en cada momento porque debido a los distintos niveles de caché nos podemos llegar a confundir entre unos y otros porque, además, entre ellos a veces se parecen. Bueno, vamos a ver cuatro tipos de cacheado dentro de Next. El primero, bueno, no sé por qué viene aquí al revés, pero para mí el primero sería el data cache y el request memoization, que no sé cómo decirlo en español, la verdad, sería el siguiente. Estos dos van unidos. Yo, para mí, son muy parecidos y a veces se confunden. Y los otros dos son el full root cache y el router cache. También tienen cierto parecido porque intentan cachear rutas de URL. El full root cache empieza o se realiza en el servidor y el router cache solo en el cliente, en el navegador del usuario. Este diagrama, que está bastante bien construido, nos da una imagen de cómo funciona el cache dentro de Next. Yendo de derecha a izquierda, es decir, más cerca de los datos de una API externa o de lo que sea, tenemos la data cache, que cachea los datos de una API externa, de una base de datos o de lo que sea. Luego tenemos el request memoization, que guarda en memoria las requests que hagamos mediante la función fetch a algún sitio, también a datos o a una base de datos externa o a una resapi o lo que sea. Por eso digo que se confunden un poquito entre estas dos, son muy parecidas a veces. Y luego tenemos el full root cache. Todo esto es dentro del servidor. El full root cache lo que va a hacer es cachear una página entera, una ruta dentro de la URL. Y el router cache, bueno, va a cachear dentro del navegador del usuario también rutas de URL, pero solo en el navegador, no en el servidor. Bueno, vamos a empezar con el request memoization, porque es verdad que el data cache va antes, pero se entiende un poquito mejor luego el data cache si empezamos por el request. El request memoization no es algo de Next, es algo que viene ya implementado dentro de React. Y lo que hace es extender la función fetch, como vemos aquí, la función fetch dentro de Node o de JavaScript. La extiende de manera que automáticamente memoriza requests, es decir, feches o queries a bases de datos o tal que hagamos con esa función. Esa función se extiende dentro para memorizar los resultados de los datos que vienen de la base de datos o de lo que sea. ¿Qué ventaja tiene esto? Que podemos hacer un fetch en un componente que está arriba en la jerarquía y luego hacer el mismo fetch en otro componente, mucho más abajo, que es un hijo de un hijo de un hijo de un componente, y el segundo fetch ya está memorizado porque el primero ya se ha ejecutado hace un rato. Con lo cual el segundo no tiene que hacer nada, ya está memorizado y le devuelve de memoria los datos que vienen de esa base de datos o de lo que sea. Como ejemplo, vamos a ver otro ejemplo ahora, pero este es el ejemplo más sencillo que tendríamos. Tendríamos un getItem, hace un fetch y luego lo hace o lo realiza dos veces. El primero no está cacheado, con lo cual se ejecuta la función entera, hace el fetch, devuelve los datos del servidor, pero el segundo ya está cacheado, con lo cual al intentar hacer el fetch lo va a devolver directamente de memoria. El problema es que yo, en mi caso, yo he visto que esto no funciona del todo bien y muchas veces yo intento hacer dos fetch seguidos y no lo saca de memoria. No sé exactamente por qué, no sé si es porque todavía esta funcionalidad dentro de Next no está bien integrada o me falta alguna configuración que no entiendo, pero hay veces que no me llega a funcionar y, sin embargo, hay otras aplicaciones en las que sí me funciona correctamente. Pero bueno, está ahí y se supone que debería funcionar. Entonces, he creado un ejemplillo que va a mostrar una página con una foto de un gato, que eso ya ha sido original, y tenemos un componente que se llama catimage. Esto es una página dentro de app barra like cat. El catimage llama a una función que se llama fetchRandomCatImage, que se trae una función aleatoria de un gato. Una función, no, perdón, una imagen aleatoria de un gato y la pinta simplemente. Y este fetch lo que hace es un fetch a una API externa que se llama API de catapi, que devuelve imágenes de gatos. Y he puesto un console time para ver cuánto tarda este fetch en realizarse. Entonces, me voy a ir a la página de mi localhost y lo primero que vais a notar si ponéis el código es que me va a salir un error. Bueno, next no me puede pintar imágenes con el componente de image, no me puede pintar imágenes que vienen de un dominio no autorizado. Con lo cual, nos tenemos que ir a nextconfig, lo digo por si os sale también este error, voy a descomentar esto. Y en nextconfig, dentro de images, remote patterns, tenemos que poner un protocolo y un hostname. El hostname es esto de aquí, de catapi. De forma que ya next va a entender que esta imagen está autorizada para pintarla. Bueno, es una medida de seguridad que tiene next. Entonces, refresco y ahora sí, ahora sí que me sale el gato en un ordenador y me dice que el fetching ha tardado 62 milisegundos. Esto sería, si no me equivoco, la primera vez que lo trae. No sé si he refrescado antes de empezar a grabar el vídeo, pero bueno, si yo refresco, me sale la misma imagen. Y el fetching tarda un milisegundo, 1.2, 0.9, no tarda nada. Pero si yo hago un refresco duro, digamos un comando mayúscula R, me vuelve a recargar la imagen. Le dice al servidor, oye, necesito que me refresques el contenido y me lo traes de nuevo. No sé por qué salen tantos fetching. Ah, bueno, sí, este es el último, el 391, correcto. Ha tardado 300 o casi 400 milisegundos. Si vuelvo a refrescar, pues la siguiente ya sale a 0.6. Esto quiere decir que lo que está haciendo este fetch es que, o el request memorization, ¿no? Esta parte de la caché, está memorizando ya la request que hacemos aquí. Pero es que además memoriza entre distintos refrescos. O sea, que los usuarios pueden venir mil veces, pero se les sirve la misma imagen. Cosas a tener en cuenta, bueno, que el fetch o la memorización del fetch solo funciona con get. Es decir, hacemos un get de esto, pero si hacemos un put, un delete, ya no funciona. Otra limitación es que esto aplica a las páginas. Los fetch que hagamos en las páginas se van a memorizar. Pero los fetch que hagamos, por ejemplo, no sé si tengo algún ejemplo en la API, dentro de las rutas. Si este, por ejemplo, no funcionaría porque esto está en una ruta, en image.root.js, eso no se memoriza. Es solo en las páginas. Y hay que recordar, estamos hablando del fetch que se ejecuta dentro del servidor. Nosotros estamos utilizando aquí un componente de servidor. Es asíncrono, con lo cual podemos hacer llamadas durante el renderizado en el servidor. Y este fetch o esta memorización solo aplica a este tipo de componente. Si el componente es de cliente, es decir, si usamos esto de aquí, useClient, esto ya no va a funcionar. Este fetch no va a funcionar. No lo voy a probar porque me va a salir error, porque esto es asíncrono y ya no vale para los clientes. Pero este fetch no va a memorizar nada. A nivel de cliente sí que existe otro tipo de memorización, pero bueno, es distinta. Vale, si no quisiéramos memorizar este tipo de fetch, si no quisiéramos guardar en memoria este fetch, lo que tendríamos sería que hacer una cancelación de caché. Para eso hay un controlador que se llama AbortController. Esto es parte de la API de JavaScript, no es nada de Next ni nada. Y este signal que nos viene por aquí lo pasaríamos como un objeto. A ver si... Así. Sí, efectivamente es un poquito raro, pero es así. De esta manera ya quedaría invalidada. Si ahora refrescamos, bueno, creo que me está actuando aquí ya el caché del navegador, con lo cual no va a funcionar. Pero bueno, este fetch queda invalidado, con lo cual la siguiente vez que intente hacer el fetch va a volver a llamar a este servidor. Bueno, el siguiente módulo de caché sería el data caché. El data caché es muy parecido a mí y por eso se confunde con la memorización, pero es parecido también. Lo que hace es extender también la función de fetch, pero bueno, tienes otras opciones para revalidar ese cacheado. Es decir, el data caché, cuando el fetch llama a nuestra base de datos y se trae los datos, podemos decidir revalidar esos datos o no revalidarlos o guardarlos durante un tiempo determinado. Tiene que ver con la memorización también, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay con la memorización? Bueno, que la memorización se borra cuando hacemos un despliegue nuevo en Next. Por ejemplo, si subimos al servidor una nueva actualización de nuestro código, se borra esa memorización, pero el data caché sí permanece. El data caché sí se guarda, digamos, en memoria o en el servidor. Se guardan esos datos entre distintos deployments, entre distintos despliegues. ¿Qué pasa? Que hay que invalidarlo. O sea, como va a persistir, hay que invalidarlo. ¿Cómo lo podríamos invalidar? Pues hay varias maneras. Por ejemplo, en el parámetro o el objeto de opciones de fetch, podemos poner Next, dos puntos, otro objeto, revalidate, y ponemos el número de segundos que lo queremos revalidar. Y ahora nos vamos aquí, de nuevo, y voy a refrescar. Vale, me sale un gato nuevo, un gato nuevo, pero refresco, y cada tres segundos, si yo refresco muchas veces, solo cada tres segundos me va a refrescar la imagen del gato. Eso por una parte. Otra manera de revalidar sería exportar una constante que se llama revalidate. Esto lo va a coger Next y va a decir, ah, vale, que tengo que revalidar cada tres segundos. Vale, pero ¿qué fetch? Todos. O sea, todos los que esta página, o a partir de esta página, todos los fetch que se hagan, se van a revalidar cada tres segundos, con lo cual ya no solo afecta a un solo fetch. Vamos a probarlo. Uno, dos, tres, y se refresca. Otra opción sería deshabilitar el caché o la caché de datos completamente. De nuevo, en el objeto del fetch podemos decir caché no store. Y en este caso, si refrescáramos, siempre nos vendría una imagen nueva de un gato. Y de nuevo, revalidate. Y como hemos hecho antes, un cero, ¿no? En vez de un tres, ahora ponemos un cero. Y también nos va a venir una imagen de gato cada vez que refresquemos. Hay otra forma todavía más específica de conseguir revalidar el caché de datos. Y es aplicando tags, aplicando etiquetas. Yo le voy a asignar a este fetch una serie de tags, de etiquetas. Lo voy a meter dentro de Next, dos puntos, tags. Y dentro de tags voy a poner cat y, no sé, image, por ejemplo, ¿no? Estamos, digamos, añadiendo una taxonomía a este fetch. Entonces, de tal forma que si yo quisiera limpiar la memoria del caché de datos de este fetch, lo único que tendría que limpiar sería esta etiqueta. Decirle a Next, oye, bórrame todos los datos que tengas relativos a esta etiqueta. Y se refrescan los datos. Para mostraros este ejemplo, voy a habilitar aquí un componente vote que tengo. Y este componente vote lo único que hace es mostrar dos botones, un me gusta y un no me gusta. Y cada botón va a llamar a send like o true o false, dependiendo del botón que hagamos clic. Y luego va a refrescar el navegador. Este send like es una función que va a llamar a barra app y barra cat barra like con el método post. Y, bueno, en el body le vamos a enviar el valor que queremos. Pero dentro no va a hacer nada, ahora lo vamos a ver. Dentro de barra app y barra cat barra like, la ruta que tengo para captar ese evento es esta función de aquí. Y esta función de aquí va a revalidar el tag, la etiqueta gato. De tal forma que inmediatamente se va a borrar la caché de datos de la etiqueta cat. Cualquier fetch que tengamos asignado a esta etiqueta se va a revalidar. Bueno, pues entonces descomento aquí el componente vote y nos venimos aquí. Y ahora digo, si me gusta, se refresca el navegador, se envía esa request. Lo vamos a ver aquí mejor. Le voy a dar a me gusta. Se envía esa request a like. Like va a limpiar esa etiqueta gato o cat. Y ese fetch va a quedar invalidado. Con lo cual, en el refresco, una vez que refresca la pantalla, se va a recargar otra vez la imagen del gato. Sin embargo, si yo empiezo a refrescar aquí, a menos que haga un refresco duro, mayúsculas, comando, tal, la imagen del gato va a seguir permanentemente ahí. Todo el tiempo que haga falta. Pero luego, le doy a me gusta y se refresca. Bueno, pues esa sería otra manera de invalidar los datos de la caché de datos. Vale, el siguiente nivel de cacheo es el full root caché. A ver si lo encuentro. Esto, hay que leerse esta documentación porque tiene un poquillo de miga. Es difícil, quizás la más difícil de entender de todas. Entonces, bueno, resumiendo lo más rápido posible que puedo, Next por defecto lo que hace es renderizar la página y guardarla dentro de su memoria durante el tiempo de compilación o durante el tiempo del build de Next. De tal forma que luego cada usuario que llegue allí a visitar esa página no tenga que leer todo el servidor y devolvérsela, sino que ya tiene una versión cacheada de esa página. Segundo punto, Next renderiza por partes la aplicación. Hay veces que utilizamos suspensers, react suspensers, cargamos cosas asíncronamente. Bueno, pues Next también envía el JavaScript en chunks, que se llama en inglés, en chunks, perdón. Envía esos chunks o esas partes, esos troceados de JavaScript al usuario. Entonces puede optar por cachear distintos chunks, distintas partes de la aplicación. Es una cosa bastante avanzada. Una vez que llega todo el HTML y el JavaScript en el cliente, se hidrata y la ejecución de React continúa si tiene que hacerlo. Y bueno, que el full root cache se puede confundir con este de aquí, con el router cache, que es el último, pero que está en cliente. Pero que a la vez también son parecidos. Bueno, al final el full root cache lo que hace es cachear en memoria páginas completas en base a la ruta en la que esté esa página. Por ejemplo, aquí pues barra like cat, pues quedará cacheada en memoria durante el tiempo de compilación. Lo que pasa es que cuando estamos ejecutando el servidor de desarrollo, pues no ocurre exactamente igual. No guarda tanto en memoria como si lo tuviéramos en producción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se invalida ese cacheado de esa página? Bueno, pues a menos que tengamos feches, por ejemplo, dinámicos dentro del componente del servidor. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer. Hacemos un fetch y si le decimos al fetch, oye, no me cachees esto. Entonces fetch ya es suficientemente inteligente como para decir, bueno, pues esta ruta no la cacheo. Porque tiene un fetch que no tiene caché y entonces cojo esta ruta y no la cacheo, no la guardo en memoria y siempre tengo que andar buscando en servidor cuáles son los datos que tengo que devolver al usuario. Vale, eso por una parte. Hay otra manera de invalidar esa caché. Es hacer un deploy, un despliegue nuevo que ejecutará un build nuevo y ese build limpiará la caché anterior. Esa sería otra opción. Y luego hay otras formas de invalidar completamente la caché. En este caso no nos va a valer porque como he dicho, o bueno, sí, puede que valga. Yo es que a veces ya, incluso yo, todavía no estoy del todo acostumbrado a este sistema de caché y a veces tengo que pensar mucho si la invalidación me conviene, si no, si esto está cacheado, si no. En fin, hay que andar probando mil veces antes de saber si funciona correctamente. Hay maneras de decirle a la página, mira, no te caches en el full root cache este. Es exportando una variable también, una constante que se llama dynamic igual a forceDynamic. Se me ha olvidado exportarla. Esto lo que va a hacer es impedir que se cache en el full root cache. Next va a pasar de esto. Y otra manera también es hacer un export const revalidate. Fijaos que esto ya lo hemos hecho antes, pero lo ponemos a cero. Es también otro truco para invalidar o deshabilitar totalmente la caché o el full root cache para esta página de aquí. Bueno, pues ya solo nos falta una capa de cache, que es el router cache. Y el router cache, vamos a ver aquí de cerca, a ver si lo explico bien. El router cache lo que hace es cachear páginas, igual que el full root cache lo hace en el servidor, pero este lo hace en cliente. Pero no lo hace siempre, lo hace solo cuando el usuario está navegando entre distintas páginas de la misma aplicación usando los enlaces o el componente de enlace de Next.js. No sé si queda claro. Esto es el cliente, esta parte de aquí, la izquierda es el cliente, la parte derecha es nuestra aplicación de Next. Lo que hace el cliente es, bueno, pues llega a una página que se llama A, barra A. El cliente no tiene nada memorizado de esa página, que por cierto, esa página se divide en un layout del app router y un barra A que sería la página. Entonces dice, bueno, pues como no lo tengo en memoria, llamo al servidor. El servidor me devuelve la página completa, tanto el layout como la página. Y guarda estos dos componentes, los guarda aquí. Vale, para barra A ya tengo eso en memoria. Pero ahora dentro de barra A hay un enlace a barra B y el usuario hace clic en ese enlace. Ojo, esto es muy importante, tiene que hacer clic en el enlace. No vale poner en el navegador barra B porque si no me equivoco no lo va a aceptar, no va a cargar de memoria eso. Entonces hace clic en el enlace barra B y ese barra B nos lleva a otra página, la cual el layout es común a la de barra A. Con lo cual el layout sí se va a cargar de la memoria del navegador, pero la barra B, es decir, la página de barra B, no. Con lo cual tiene que buscarla en servidor. Fijaos, ya estamos dividiendo la página en distintas partes, acordaos de las chunks esos de los que hemos hablado antes. Entonces Next es muy inteligente como para decir, bueno, pues el layout lo sirves tú y la B, la página B, te la doy yo. Bueno, pues ya tiene barra, que sería el layout, barra A, barra B. Ya tiene los tres. Y si vuelve a la A mediante un enlace tendrá ya todo en memoria, con lo cual lo carga inmediatamente. Esto ocurre durante la misma sesión del cliente. Por eso digo que no vale refrescar o hacer un refresco duro. Ahora mismo no me acuerdo si con un refresco simple también funcionaría. Pero no vale, no sé, cerrar esta pestaña de aquí, volverla a cargar introduciendo la URL. Eso ya es una sesión nueva, con lo cual no está en memoria. No queda en memoria todas estas cosas que se han ido guardando. Es solo a nivel de sesión. Y de todos los cachés es el que más problemas nos puede dar. Porque como está a nivel del cliente, nosotros no podemos decirle al cliente, oye, no guarden nada, no guarden nada. No, resulta que no ahora mismo, hoy por hoy, Next no provee de una configuración que pueda limpiar esa caché o pueda evitar este tipo de cosas. Si nos vamos a... Bueno, yo he puesto en otra ruta, tengo otro page que es igual que la anterior básicamente, una imagen de un gato también. Pero con un título y un enlace para volver a LikeCat. De tal forma que, bueno, si yo me voy a barra cat, no lo vamos a poder ver en realidad. Pero bueno, lo que digo es, bueno, esto es una imagen del gato y estamos utilizando en este caso este componente Link, que es el componente de Next. Si nos vamos aquí, voy a hacer clic en botar. La carga de la página es prácticamente inmediata. Digamos que ya lo tenía en memoria de antes. Pero bueno, lo que he dicho, si yo abro un nuevo, una nueva pestaña, se supone que debería cargar otro gato nuevo. Porque no lo tiene en memoria. Pero bueno, es lo que digo, dentro de la misma sesión de usuarios, si navegamos con los links que nos provee Next, con el componente Next, se va a ir guardando en memoria. Y esto trae algunos problemas. Y es que cuando navegamos entre los links y necesitamos que en la anterior página, por ejemplo, un usuario va de la A a la B, pero va a volver a la A otra vez mediante un enlace. Y esa barra A tiene algo que necesita ser actualizado, pues quizá no se actualice. Porque precisamente ya está cacheado dentro del navegador y el navegador no va a permitir o no va a llamar otra vez al servidor para traerse la información nueva. Vamos a imaginar, no sé, un reloj, por ejemplo, un segundero. Pues necesitas actualizarlo, pero no se ha actualizado. Bueno, hay maneras, igualmente, de invalidar esa cache con Revalidate Path. En vez de Revalidate Tag, se puede hacer un Revalidate Path barra CAD. Pero a mí, sinceramente, tampoco me funciona del todo bien bajo determinados casos. Así que hay que tunearlo muy bien y hay que ser muy preciso a la hora de revalidar ese path. Otra forma de invalidarlo sería cambiando cookies. Lo que pasa con las cookies, hay que invalidarlas dentro de un componente cliente. Cookies set, si no me equivoco, y no sé, lo que sea. Cuando utilizamos este tipo de funciones dentro del cliente, esa página deja de estar en memoria. Por cierto, no os he dicho dos cosas. Primero, que Revalidate Tag es un import de next barra caché, que antes no lo he dicho. Y Revalidate Path también viene de next barra caché. Revalidate Path, además, acepta algunos parámetros más. Acepta, pues, barra CAD, por ejemplo, layout. Es decir, límpiame el barra CAD, pero solo el layout. No me limpies toda la página, sino el layout. La página la vuelves a coger otra vez del servidor. En fin, hay maneras de invalidarla, pero ya requiere un poquito más de follón. Y a veces es un poco impredecible la caché de cliente. La otra manera, o la última manera que yo sepa, de invalidar la caché en cliente, en cliente, es usar el router. Ojo, esto no va a funcionar porque estamos en servidor. Next Navigation, correcto. Y este router tiene una función que se llama router refresh. Bueno, pues nada. Esto también invalidaría automáticamente lo que tenga en memoria el navegador en esta página. También lo podríamos invalidar allí, o así, de esa manera. Y ya está. Bueno, ya lo veis. Cuatro tipos de caché. Os recomiendo que os leáis la página completa del cacheado de datos en Next. Recordad, cuatro niveles. Uno de cliente, tres de servidor. Estos dos se parecen mucho. Estos dos, aunque son en sitios distintos, también se parecen un poco. Y bueno, que Next no está exento de algunos problemas en cuanto al cacheado excesivo a veces de los datos. Pero con esto creo que deberíamos poder, en la mayoría de los casos, manejarlo sin demasiada dificultad. Y yo me voy despidiendo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os sirva. Espero que lo comprendáis. Comprendáis todo esto de la cache mucho mejor. Y nada, si tenéis alguna pregunta lo podéis dejar en comentarios. Y no olvidéis. O no olvidéis suscribiros.